Hola, te cuento un cuento. Cierta vez, una tortuga que tenía su casa muy cerca del nido de un águila, salió a verla volar por los cielos. El águila, desde arriba, vio que una tortuga no la perdía de vista y bajó y le dijo, oye amiga tortuga, veo que no dejas de verme. ¿Qué tanto me ves? Ay, amiga, espero no haberte incomodado. Es que mira, yo camino muy lento en la tierra, en cambio tú surcas los cielos y como saeta lo que yo diera por ser como tú y volar. El águila quiso animarle y le dijo, mira, no tienes alas, pero tienes un hermoso caparazón que te protege de tus enemigos. En cambio, yo tengo el cuerpo descubierto. La tortuga realmente no se convenció. Pues si tú lo dices, no me quejo de mi caparazón, pero debe ser alucinante ver el paisaje desde arriba y llegar a las nubes y sentir el viento contra la cara. Ahora, ya lo sé, enséñame a volar. El águila puso cara de perdón y le dijo, no tienes ni idea, no puedes volar, la naturaleza no te dio alas. Y la tortuga le dijo, no, pero tú seguro eres la profesora perfecta para mí. El águila no hacía nada más que negar con la cabeza y pensar que esta tortuga estaba loca y que la iba enloquecer a ella con tantos desvarios. A ver, amija, no vas a poder volar. Te explico nuevamente. La naturaleza no te dio dos alas. Tienes que aceptarlo. La testaruda tortuga se puso tan triste, abrió sus ojitos y dos lágrimas corrieron por ella y con la voz rota por la pena, continuó suplicándole al águila que le ayudara. Por favor, ayúdame si tú me subes. Si no puedo volar, planearé como un avión de papel. Estoy segura. El águila ya estaba desesperada. Mira, ¿sabes qué? Está bien, sí. Pero es tu responsabilidad si te pasa algo. Pero solo tu responsabilidad. Sí, está bien, amiga. El águila abrió sus grandes y potentes garras, enganchó el caparazón y empezó a remontar el vuelo. La tortuga iba loca de felicidad. Sube, sube más. ¡Ay, qué divertido! El águila ascendió más y más y más alto por encima de las copas de los árboles y hasta que los picos de las montañas se veían abajo. La tortuga estaba feliz y ya que vio que estaba suficientemente alto, le dijo, ¡Suéltame! ¡Voy a planear! El águila no quiso saber nada más. ¡Hallá tú, que la suerte te acompaña! Abrió sus garras. ¿Y qué creen? Pues sí. La tortuga... Se dio un golpazo. El águila bajó en picada para ver qué había pasado con la tortuga y la tortuga estaba... ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, no me puedo mover! Tenía el caparazón agrietado. Sus cuatro patitas rotas y su cara... ¡Ya no era verde! Estaba morada. Había sobrevivido de milagro, pero tardaría meses en recuperarse de sus heridas. El águila la incorporó y muy seria le dijo, ¡Te quise avisar del peligro! ¡Pero no me hiciste caso! Así que este es el resultado de tu idea. La tortuga, muy adolorida, admitió su error. ¡Ay, tienes razón, amiga! Me dejé llevar por una absurda ilusión. Y no te escuché. ¡Lo lamento! Así fue como la tortuga comprendió que era tortuga y no ave y que, como todos los seres vivos, tenía sus propias limitaciones. Al menos el porrazo le sirvió de escarmiento y a partir de ese día aprendió a escuchar los buenos consejos de sus amigos cada vez que se le pasaba por la cabeza cometer alguna nueva locura. ¡Seamos muy felices siempre! ¡Gracias! ¡Gracias!